Y con eso, ya ganamos lo más grande de este mundo. Está, subí la cuesta, la cadena te despierta. Sé con el Fine Gachou de Alicia Keys en inglés. Y me pidieron cantar otra en español y canté la de algo más de Quinta Estación. No me dieron críticas, pero me dieron, ¿cómo se llama? Este, complementos, así que estoy bien. La primera vez fue en Hermosillo, Sonora. La segunda en Phoenix, Arizona. Y ahorita estamos aquí en Tucson. La tercera es la vencida. He hecho todas mis ganas a ver qué vestidas. Estoy muy feliz porque sentí que di todo de mí. Y pues dejemos en manos de Dios y a ver qué pasa. No se venzan. Azteca América, la Academia, síganle. Todo el tiempo que haga audiciones, ustedes vengan. No pierden nada y tienen mucho que ganar. La Academia, Azteca América, Tucson, Canal 14. ¡No, no! La Academia, Síganle. ¡Nos veis! ¡Gracias!